Pues acá estamos, una vez más, grabando un video y con este rico clima, me encanta el otoño. Acá estamos en el estado de Oregon, quisimos grabar este video para mostrarles cómo se está viviendo el ambiente acá, en la estación del año que estamos, estamos en otoño y si usted puede ver las imágenes de las hojas que ya se cayeron, se están cayendo de los árboles. Es un clima agradable que me encanta mucho y me gusta más que el frío, frío, la nieve, nieve. Pero pues acá estamos, una vez más y queremos de que usted nos acompañe, así como nos ha estado acompañando todo este tiempo con nuestros videos y que nos siga compartiendo y que nos siga dando su like. ¿Y ese tiradero que tienes en el piso, qué es, Mirna? Es que hoy no hice limpieza, hoy no recogí las hojas. Yo no las recojo, pero bueno, nada más voy a decir. Todo esto que está viendo acá, miren nomás. Sí. ¿Verdad? La yarda está cubierta de las hojas. Es la temporada de que se vive acá. El árbol que donde está Mirna, ahí hacia arriba, miren nomás una toma para que se dé una idea. Ya se están cayendo. Están cayendo, están mudando ya, ¿verdad? Las hojas ya se están cayendo, ya estamos en el otoño. Como les dije, es un clima muy agradable. Para tomarnos un atolito, un champurrado, una taza de café. A mí me encanta el café y así es de que lo voy a acompañar con un pan. ¿Con un pan? Sí, con una concha o con una peperecha. Y bueno, pues yo soy el que estaba hablando detrás de cámaras ahí. Mi nombre es, como todos me conocen, ¿verdad? Ya es Juan Carlos, JC, y Mirna acá estamos una vez más. Primeramente dándole gracias a cada uno de ustedes en el cual nos está siguiendo ahí por nuestro canal en YouTube. Así es que ya tenemos como, ¿cuántos suscriptores? Casi 750. Y este... Sígase suscribiendo. Queremos llegar, bueno, a muchos, ¿verdad? Pero esto es poco a poco. Pero le damos gracias a usted que ya se suscribió. Nada más que le pedimos un favor. Que comparta los videos, que hable con su familia, que se suscriban. Es totalmente gratis. Lo único que usted tiene que tener es bajar la aplicación de YouTube y tener un correo electrónico. De esa manera usted se puede suscribir al canal. Y es totalmente gratis. Ya muchos de los que nos siguen, ¿verdad? Ya están utilizando esa plataforma. Porque fíjese que cuando yo veo el reporte en YouTube, puedo ver que tenemos una audiencia muy, pero muy fuerte que nos está siguiendo. Pero todavía no se ha inscrito. Así es que ayúdenos a inscribirlo para poder llegar a la primera meta, que son mil. Después de los mil, ahí vamos a los dos, a los tres, a los cinco, al millón. Y después, pues, ya sabe. Entonces, pues, durante... Estamos hablando acá. Usted tal vez va a estar mirando tomas, imágenes de cómo se está viviendo todo el panorama en el mes de noviembre aquí en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Que es cuando están las hojas, como usted está mirando ahorita, están cambiando de color, cayendo. Y, pues, aquí estamos, ¿verdad? También dándole gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en la boda de nuestro hijo Carlos. Un saludo grande para la familia Villalba, ¿ya de dónde? México, México. En Tecate, México. También, ¿verdad? La familia que acompañó de Orlando, Florida. Mi mamá que nos estuvo acompañando en Dallas, Texas. Gente de acá, del estado de Washington, allá por Spokane, Seattle. Toda esa área que nos estuvieron acompañando y todos los que también... También alguien de la Florida, ¿no? Sí, sí, es Orlando, Florida. Esto, todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y, pues, en El Salvador, aquellos que están ahí siempre apoyándonos. A ver, ¿a quién te acuerdas de allá? Gracias, me acuerdo de los en el Cerrito del Lanzal. La verdad, nos atendieron muy bien. Nos hicieron unos nuégados, una yuca frica. Estuvo muy rico. Y ahí estuve, no sé si han mirado los videos, estuvimos haciendo una sopa de pollo, echando tortillas a mano. Y pasamos una época, una temporada muy agradable allá. Fueron pocos días. Bueno, sentí que pocos días. Pero, primeramente Dios, iremos un mes. Primeramente Dios. ¿Cuánto vez fuimos un mes? No sabemos. No sabemos. Vamos a seguir tratando de, pues, mirar la manera, pues, de cómo ir. Gracias a Dios ya podemos salir y regresar. Nosotros llegamos muy chicos acá, Estados Unidos. Nuestra vida técnicamente está aquí, pero nuestras raíces están allá. Yo extraño mucho mi país. Extraño todo lo que hay allá. Y se vive un poquito más diferente. Así es que, así es que, mil disculpas. Sabemos de que hay, tal vez, suscriptores, seguidores, personas que miran nuestros videos. Muchas de las veces dicen, ¿por qué hablan así? O, eso no se dice así. Yo entiendo su punto de manera de verlo, pero recuerde, en el caso mío, me vine cuando tenía aproximadamente 10 años. Mirna lleva acá también muchísimos años. Entonces, tú pierdes, ¿verdad? Se te olvidan palabras a veces de allá o cosas como se llaman. Hoy que hemos ido a El Salvador, verdaderamente hemos recuperado mucho de nuestra tradición, palabras que a veces desconocíamos. ¿Por qué? Porque yo ya tenía más de 30 años de no ir a El Salvador. Entonces, para mí fue un cambio muy drástico al moverme a los Estados Unidos. Le contaba a unos amigos que cuando yo llegué aquí al estado de Oregon, en la ciudad de Salem, era contado los hispanos. Eran más que todo americanos. Hoy en día la población ha crecido y ahora hay muchísimos. Pero en el tiempo que yo vine, en la escuela donde yo íbamos, éramos como unos cuatro latinos. De ahí todos americanos. Entonces, te imaginas, tú vienes pequeño, pues son palabras que a veces tú empiezas a quizá a no pronunciarlas bien. Así que de antemano, ¿verdad? Si nosotros... Me la regamos. Disculpenos, no es nuestra intención, es por la manera en la cual estamos aquí. Pero sí, ahí usted está viendo las tomas que le estamos mostrando de lo que es, ¿verdad? De cómo se está viviendo. Si usted dice, ¿por qué están con chamarras? Está un poco frío. Está frío, ahorita mis dedos se están congelando. No todos, ¿verdad? Son frientos, pero yo ahorita en este tiempo un poco friento. Así es que pues, aquí estamos. Y entonces, ahí un saludo también a la familia, al mercado. Sí, un saludo para los que están vendiendo ahí en el mercado regional. En Usulután. Usulután. De allá somos... Nosotros, yo nací en Usulután, él también, pero no nos conocíamos allá. Nos venimos a conocer aquí en la escuela. Y así es de que, pues acá estamos, echándole ganas, siguiendo adelante. Y apreciamos mucho nuestro país. Y la razón que no habíamos podido ir antes... Y ir atrás de cama. Podríamos regresar. Si queríamos ir, no podíamos regresar. Gracias a Dios ya podemos ir y venir sin ningún contratiempo. No es más que el dinero, ¿verdad? Pero eso es algo diferente. Así es de que, gracias a cada uno de ustedes, porque siempre están ahí apoyándonos. Y gracias por sus bonitos comentarios. Hemos estado leyendo algunos comentarios. Y, pues, sigamos adelante. Que Dios nos los bendiga. Que Dios los guarde siempre. Comparte este video. Y que siempre estén ahí atentos a nuestro canal, ¿verdad? Para que siempre sigan dándonos esos likes. Sí, entonces, y en el caso, ¿verdad? Como lo mencionábamos, tal vez no hemos hecho videos. Porque hemos estado ocupados con la boda de nuestro hijo Carlos y Kimberly. Es una boda que apenas se llevó a cabo. El mes pasado. El mes pasado. Entonces, allí de antemano, pues, esto, vamos a estar ahí chequeando. Y tal vez, si se ponen ahí al tiro y están ahí pendientes al video, yo creo que van a poder, vamos a ver si les mostramos unas tomas de cómo se vivió la boda de nuestro hijo Carlos junto a Kimberly. Aquí en la ciudad de Siena. Yo pedí permiso primero para publicarla. No, sí, sí. Sí, pero estuvo muy bonito. Por ahí he estado compartiendo unas fotografías de la familia. Apenas se terminaron de editar. Así es que ahí síganos en lo que es Facebook. Síganos también ahí a nuestro canal de YouTube. Y el año que entra, primeramente Dios, vamos a celebrar una quinceañera. Es nuestra hija menor. Nuestra hija menor va a cumplir sus quince años. Y primeramente Dios, el año que entra, en el verano, estaremos también poniendo unas fotos y mirando lo que, compartiendo con ustedes. Así es de que, pues, ya les estamos dando un pequeño adelanto de lo que les va a pasar el año que entra. Y, pues, seguimos adelante. Bueno, esperamos que estas imágenes que estamos mostrándoles de cómo se mira el clima les hayan gustado. Y, pues, acá estamos reportándonos. No nos hemos olvidado. Aquí seguimos. Y aquí seguimos. Y van a estar viendo contenido más seguido. Mirna, trae juguetito nuevo. Ojalá que la escuchen bien. Ahora sí. Trae un juguetito nuevo. Es un micrófono. Entonces, ahora, ¿qué me estás haciendo? ¿Me quieres? ¿Me vas a...? ¿A dónde me vas a mandar? Es para que así, cuando te muevas y cualquier movimiento que hagas, le des la espalda a la cámara, la gente también pueda apreciar del audio y poder escuchar lo que estamos diciendo sin que esté saturado el audio. Entonces, es que le estamos calando también este sistema. Entonces, pues, vamos a dejarlos hasta por aquí, Mirna. Entonces, despídete de la audiencia. Invítalos ahí a que... A que se suscriban, nos den su like y compartan este video. Y acá seguimos. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias!